Bueno, todavía falta bastante para el día de las madres, pero nosotros le vamos a dar el cuadro ya Porque a ella le gustó y yo me imagino que debe estar desesperadita porque yo le voy a regar Así que, vamos para allá ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy les traigo la cuarta parte del reto del garabajo Que por cierto, si no has visto las partes anteriores, te las voy a dejar por una de las tarjetas para que no te lo pierdas Si eres nuevo por aquí, te explico, es fácil Simplemente mi hijo, Justin, va a ser un garabato y yo de ese garabato voy a tener que sacar un dibujo El reto de hoy, la complicación que tiene, es que vamos a dibujar en una cartulina negra Por supuesto que vamos a dibujar con un lápiz blanco Esta es una de las ideas tomadas de sus comentarios Pero antes de empezar con este video, quería recordarles que tenemos un sorteazo abierto en el canal Estamos sorteando una caja de 150 lápices de colores Prismacolor Premier Para participar es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito a este canal Y seguirme en una de mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram De todas formas, mi gente, les dejo todo en la descripción de este video Y para empezar con este video, vamos a buscar a Justin Que es el hombre que necesitamos El niño que necesitamos para que nos haga este gran garabato ¡Vamos para allá! Miren a Justin jugando con el Playstation Jugando Rocker League ¿Qué ustedes creen, mi gente? El que ha jugado a Rocker League, se haga que juegan equipos 2 contra 2 o 3 contra 3 En el equipo que haya caído Justin, la gente se estará lamentando ¡Ah! ¡Ya! ¡Leí! ¡Ey! ¡Me animal! Justin, necesito que me hagas un dibujo No, yo no puedo hacer un dibujo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me hace falta que me ayudes a hacer un dibujo? Mira, para un video El reto del garabato, cuarta parte Con otro jugado Mi gente, no sé qué voy a hacer para levantarlo de aquí Justin, ¿como hacer un dibujo? No ¿El dibujo viene con chocolate? ¿El dibujo trae un chocolate? Chocolate, que no es chocolate ¿Quieres hacerlo? No ¿Tú no vas a ayudar a papá a hacer un dibujo? Mi gente, ya he podido convencer a Justin, lo he podido sacar del play de este hecho Porque va a ser el dibujo Se ha animado y dice que va a ser tremendo dibujo hoy Pero tiene que ser un dibujo rápido ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Sí ¿Estás preparado? Vamos a meterle mano, mi gente Uno Dos Y tres Rápido, rápido Para arriba, para arriba Ya Mi gente, yo creo que eso no tiene solución ¿Qué dibujo hiciste ahí, Justin? Dibujo una pintura rápida Dice Justin que hizo un dibujo rápido ¿Pero a qué se te parece ese dibujo? A la estrella ¿A una estrella? Ah, él está diciendo que él hizo una estrella como la que hace la maestra cuando él hace algo bien en la clase Ya entendí ¡Wow! Se los enseño así porque la cámara que estaba grabando en directo no se vio completo Salía un poco del encuadre el dibujo Yo creo que es el peor garabato que me ha hecho Justin Siempre en vez de ir mejorando en el dibujo Él los garabatos lo va haciendo más pro Y bueno, ya que tenemos el super mega hiper garabato de Justin Vamos a empezar a pensar a ver qué dibujo podemos sacar de este garabato Como siempre les digo en este reto Deja tu comentario ahora mismo Y dime qué dibujo sacarías tú de este garabato Quiero ver hasta dónde llega tu imaginación Yo estuve aproximadamente como una hora pensando en este garabato Y fui rotando la cartulina en varias posiciones Hasta que una posición del garabato me dio una idea tremenda Lo primero que vi en el garabato fue una tortuga Todo lo que es la cabeza y el carapacho de la tortuga Se veía perfectamente Bueno, al menos yo lo veía perfectamente en el garabato Lo que quedaba muy chiquito para el tamaño de esta cartulina Porque esta cartulina sí es bastante grande mi gente La escogí mucho más grande que las dimensiones con las que dibujo normalmente Entonces a esta grande se me ocurrió hacerle un elemento encima de la tortuga Personajes bastante flacos con extremidades largas El chivito que casi siempre hago en los personajes que creo yo Ese chivito no sé por qué me gusta tanto hacerlo Para la gente que no sean de Cuba el chivito Es la barba que crece aquí Aquí en esta zona El personaje parece que está pescando Pero realmente no está pescando Si se fijan bien lo que hice fue que tiene puesto como un cebo Que es una manzana A la tortuga para que la tortuga pueda navegar en el mar En la parte del garabato hay un rebolico de líneas Que hizo mi querido hijo Justin Y ahí sí no hubo forma de qué hacer con esas líneas Así que una vez más se me ocurrió poner una libélula Como en el primer video del garabato Es una libélula que parece que las alas están en movimiento A mí me gustó muchísimo así Empecé a hacer las sombras Que con esto pasé bastante trabajo Porque es la primera vez que hago un dibujo en negro con lápiz blanco Y esto confunde bastante Porque puedes hacerlo de dos maneras Una dando la luz donde realmente va la luz Pero te confunde porque uno siempre empieza a darle al lápiz A la parte que es más oscura Y empecé a hacerlo en la parte que era más iluminada Entonces como que parece una foto en negativo Que se ve como al revés No sé si me entienden Luego me di cuenta y empecé a tratarlo de hacer de la otra manera Así que bueno está un poco loco lo que es el claro oscuro Pero al final me gustó bastante el resultado El mar la verdad salió solo No le puse cabeza Me dejé llevar Y eso fue lo que salió Pero me gustó muchísimo Tal parece que la luna está detrás de la tortuga y del personaje Bueno yo digo que es el reflejo de la luna Pero esa es mi imaginación No sé qué pensarán ustedes Me dejan dicho en los comentarios Qué es lo que les dice a ustedes esta luz Una vez que terminé todo el dibujo Me encantó Me encantó mucho 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 Incluso le mandé una foto a mi mamá y se quedó loca Ese dibujo es mío Me lo tienes que regalar Pero sentía que le faltaba algo más Estaba muy vacío el fondo Así que se me ocurrió la idea De hacerle unas nubes Unas nubes con trazos alzados Sin que fuera tan difuminado La sombra ni nada Que de hecho es algo que quise conservar en todo el dibujo Que fueran líneas sueltas Como un gran dibujante Así que le fui llenando poco a poco de nubes Hasta que sentí que la composición estaba bastante bien Pero me cayó la duda Luego de ver el dibujo con nubes Me preguntaba cuál me gustaba más Y no sé Porque realmente las dos me gustaban mucho Cómo les gustó más este dibujo Con nubes o sin nubes Porque como les había dicho Esto se borra súper bien Así que lo podemos borrar O lo podemos llevar al pasado este dibujo ¿Qué creen ustedes? ¿Le borro las nubes o se las dejo así? Y bueno, con la tortuga le di rienda suelta a mi imaginación Le puse un bigotico Unos pelitos por aquí arriba Y ustedes ven la tortuga tranquila Serena Pero la realidad es otra, mi gente La realidad es que debajo del agua Las paticas de esa tortuga Ustedes saben cómo están A millón Así mismo son las relaciones de amigos y de pareja Que se ve todo lindo Pero en realidad eso lleva muchísimo trabajo Y bueno, mi gente Miren lo que tenemos aquí El dibujo terminado Hemos vencido a ese garabato Me ha encantado el dibujo que he hecho Y nada más y nada menos Que partiendo de un garabato Y Pacozmo con la complejidad De dibujando en cartulina negra Solamente se ve quizás un poco aquí El garabato en la libélula Pero da esa sensación de alas Moviéndose Y eso me gusta mucho Me gustaría también que me digan en los comentarios ¿Cuál es la lectura de ustedes al ver este dibujo? No digan nada Pero este dibujo se lo voy a regalar a mi mamá Por el día de las madres Pero por supuesto que no se lo voy a dar así Lo voy a enmarcar Así que tengo un marco blanco Que lo va a resaltar muchísimo más Y aquí tenemos el marco que le vamos a poner al dibujo Miren qué lindo está Y usted me va a acompañar a enmarcar este gran dibujo A mí me gustaría que quede así Como ven el dibujo de nosotros es bastante cuadrado Y yo quiero que el dibujo quede como vertical Así que voy a tener que cortarle un pedazo aquí Y rellenar estos pedazos con cartulina negra Vamos a hacer eso Siempre es bueno enmarcar los dibujos Porque va a proteger mucho más la duración de la cartulina Aparte que el dibujo se va a ver mucho más vistoso Va a estar protegido por largo tiempo Y aquí tenemos el dibujo encuadrado mi gente Pero como ven hay algo en contra Que es demasiado lo que refleja este cristal Pero bueno por el momento le vamos a hacer este regalo a mi mamá Y ya ya después que se ocupe de la parte del cristal Miren lo que reflejo mi gente Pero el dibujo la verdad que si me gustó muchísimo Todavía falta bastante para el día de las madres Pero nosotros le vamos a dar el cuadro ya Porque a ella le gustó Y yo me imagino que debe estar desesperadita Porque yo le voy a dar el regalo Vamos para allá Ay que lindo Ay ese cuadro te ha quedado tan bello Tu regalo para el día de las madres Ay no te creo Dios mío Vas a tener un dibujo mío y yo de Justin Y bueno mi gente hasta aquí este videito Yo espero que te haya gustado Si ha sido así ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau